Buen momento para la receta del día. ¿Se imaginan una trucha al horno? ¡Qué delicia! Todavía están a tiempo. Y aquí tenemos los ingredientes de la receta de hoy. Necesitan, por supuesto, un buen pedazo, una buena porción de trucha, aceite de oliva, vinagreta de cilantro, pimienta, sal marina, tomate cherry, cebolla roja, romero, lechuga y papitas criollas. Les repito los ingredientes. Trucha, aceite de oliva, vinagreta de cilantro, pimienta al gusto, sal marina al gusto, tomates cherry, cebolla roja, romero, lechuga y papitas criollas. Aquí tenemos la receta, cita con el chef. Mi nombre es Kilby Sánchez, soy el chef de Monkidrat Caos. Hoy vamos a preparar una trucha al horno. Normalmente la llaman al papi y yo, yo la llamo al horno. ¿Cuáles son los tres ingredientes? Para nuestra trucha, nuestros ingredientes son una trucha, más o menos de 180 a 250 gramos. Tenemos aceite de oliva, una vinagreta de cilantro, pimienta, sal marina, tomáticos cherry, cebolla roja y julianas. Tenemos romero. El acompañamiento le pondremos lo que son lechugas y papitas cherry. Procedemos a salpimentar con la salecita. Este plato es delicioso. ¿Vale? Ponemos lo que es la pimienta. Agregamos nuestra vinagreta. ¿Cuál es la idea? La idea es bañar toda nuestra tucha. Utilizarla toda, que es la que le da a ese sabor. Colocamos la cebolla. Los tomates cherry los hemos partido a la mitad. Y el romero. Una ramita grande. Un pedacito por acá, otro pedacito por acá. ¿Vale? Procedemos a cerrarla. Muy delicadamente. Quitamos la bandeja. Y la colocamos sobre nuestro papel aluminio. ¿Cuál es la idea? Que quede bien cerrada. Le dejamos un espacio interno para que ella se alcance a cocinar. A un tipo de vapor. Cerramos los laterales. Ponemos sobre nuestra bandeja. Colocamos nuestras papas previamente cocinadas. Agregamos un poquitico de sal. Un poco de aceite. Y llevamos al horno aproximadamente por 12 a 14 minutos. Previamente precalentado. Después de 15 minutos, nuestro pescado ya está en su punto. Procedemos a sacarlo del horno. Ya tenemos nuestra trucha. Vamos a colocar nuestras papitas aquí al lado. Está en su punto. Y procedemos a estapar nuestra trucha. La acompañaremos con la ensaladita. Y la acompañaremos con dos casquitos de limón. Esta es nuestra trucha. Bueno, aquí tenemos nuestra trucha al horno. Es un plato muy sencillo de hacer. Es un plato muy suave, muy light. Lo acompañamos con nuestra ensaladita. Y unas papitas al horno. Mi nombre es Kilby Sánchez. Los espero aquí en The Monkey Drug House. Estamos ubicados en Usaquén. Buen provecho. Y que tengan buen día.